Bueno, ya estamos de regreso. Está con nosotros Roberto Mosqueda. Él coordina las actividades artísticas del Instituto Oviedo de León. Y tienen un homenaje en estos días, Roberto. Gracias por estar acá. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por recibirnos. Muy movido el Oviedo ahora. Sí, sí. Estamos empezando con muchísima actividad en el Departamento de Cultura del Instituto Oviedo. Y esto que comentabas es, pues, nos da mucho gusto a nosotros compartir esta actividad. Vamos a tener a un grupo que se llama Nowhere Boys. Los Chicos de Ningún Lado. Nowhere Boys. Nowhere Boys. Es una agrupación mexicana. Son cuatro chicos de la Ciudad de México que van a representar a México en el Beatle Week, que le llaman en esta semana, así como en honra a los Beatles, este famoso cuarteto. Y se van a Liverpool el próximo año a llevar como toda esta música hecha en México. Habla de su calidad. Exactamente. O sea, si entran a este festival, algo deben haber visto en ellos, ¿no? Sí, sí, claro. Los seleccionaron. Los seleccionó un grato. ¿Solo covers o hacen algo más? Sí, sí. Tocan música de los Beatles y ellos interpretan cada uno un rol de los cuatro músicos que integraban la agrupación. El concierto es un homenaje a los Beatles y van a tocar desde la Beatlemania hasta la etapa de madurez, pasando como por las tres etapas que ellos dicen que es las etapas por las que pasó la banda, ¿no? Desde su inicio, su cúspide, su madurez y su final. El esoterismo al final. Sí, sí, todo este rollo psicodélico y todo de aquella época. Estos chicos lo van a tocar y los conciertos van a ser este jueves, o sea, mañana, jueves 22 y viernes 23 a las 3 de la tarde en el Teatro Aurora del Instituto Oviedo. El horario que se puede complicar para mucha gente es porque un poco el público es la escuela. Sí, nuestro público está pensado, obviamente, ¿no? La comunidad Oviedo, pero claro que es para público general. Fíjate que hemos tenido muy buena respuesta. A mucha gente le interesa mucho, sobre todo el viernes a las 7 es como buen horario porque no es tan noche todavía. El viernes es a las 7. El viernes es a las 7. El jueves a las 3. No, jueves a las 7 también. Dijiste a las 3. Ah, dije a las 3. Sí, por eso dije yo que raro. No, 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 recapitulemos. Sí, es jueves a las 7 y viernes a las 7. Los dos días a las 7 de la tarde-noche. La entrada general son, ¿puedo decir precios o no? Sí, claro. Digo. Claro, pues digo, más doble ir preparado, no. Entrada general son 60 pesos y pues nada, nos pueden encontrar los boletos allí en la taquilla. El auditorio del Oviedo. Sí, es un teatro. Es un teatro. Es un teatro, teatro en forma. Muy, muy bien, muy bien. Teatro Aurora con una gran acústica. Se llama Aurora. Es el teatro. Como el festival. Como el festival. Es el festival de cine de horror. Así es. Sí, entonces pues para las personas que quieran estar allí, tenemos una página de Facebook, es Cultura Oviedo. Ahí tenemos una entrevista con el grupo para que los conozcan un poquito. Subimos el croquis porque de pronto puede ser complicado. Como es un teatro nuevo, la gente todavía no lo ubica. Entonces está ahí cerca de la presa del Palote. ¿Llegas por la entrada principal o por...? Por la entrada principal. Del parque de Tropolitano. Hace cuenta, la entrada principal que está en López Mateos, te cargas un poco, si la ves de frente, te cargas un poco más a la derecha, donde está la placita de la Marina por el libramiento, atrás hay una colonia que es la colonia El Palote. Y ahí en la calle Cofra, día 202, está el Instituto Oviedo. Se alcanza a percibir, tú vas a llegar y vas a ver el instituto. ¿El lugar para estacionarse? Sí, 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 hay un circuito de entrada y salida y lugar para estacionarse y el teatro tiene capacidad para 300 personas. Muy bien, y se asentan, pues está muy accesible para conciertos. Sí, muy bien accesible. Los víctiles bien tocados. Sí, entonces los invitamos también a que nos den like a la página para que se enteren de la cartelera porque un poco ahora la dinámica y el interés del Departamento de Cultura del Instituto es estar generando programación en aquella zona de la ciudad, generar intercambios y traer eventos y asimismo pues dar espacio también para artistas locales. Ya nos vendrás a invitar a otros. Uy, si les va a ver. No, sí, sí, si se puede aquí venimos a compartirles todo lo que estamos preparando allí. Muy bien, por el punto jueves 7 de la noche, viernes 7 de la noche, Teatro Rural Instituto Oviedo, ahí pegadito a la presa del Palote. Con estas indicaciones y que es fácil además con el Google y el Waze y todo llegar. Sí, súper fácil. Roberto, gracias. No, a ustedes, Arnoldo, muchas gracias por recibirnos. Te esperamos en futuras actividades del Oviedo. Claro que sí, aquí vamos a andar. O proyectos personales tuyos, ya sabes. Sí, no, esos nunca faltan. Perfecto. Bien, porque aparte, pues Roberto es hombre de teatro. Y así que también a veces anda haciendo cosas. Bueno, vamos a una pausa.